Estamos listos y preparados, ya está con nosotros la doctora Berta en nuestra sección de Herbolaria. Doctora Berta, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, mi muñeca. Muy bien, Ceci, gracias, gracias, de veras que sí, pero fíjate, te voy a decir una cosa. Estoy muy, muy consternada por la situación que estamos pasando a nivel mundial, debido a los problemas de tantos brotes que hay y sobre todo la falta de educación médica que hay en toda nuestra población. Entonces, yo hago un llamado extensivo, sobre todo, a todas las personas que se cuiden y tengan el sentido de responsabilidad. Claro que unos alegan, es mi derecho, yo no me vacuno, es mi derecho, yo no traigo cubrebocas. ¿Y dónde está mi derecho? O sea, el derecho de los demás. Entonces, eso es lo que yo digo. Por eso, es una cosa que es para bien de la comunidad, bien de la ciudad, bien de los pueblos, bien de la nación y bien mundial. Entonces, por favor, tienen que cuidarse mucho porque está muy problemática la situación esta. Y como tú dijiste hace un momento, hay que beber mucha agua, hay que tomar bastante vitamina C, vitamina A, que podemos encontrar en forma natural. Y sobre todo, Ceci, cuidarse mucho, cuiden las distancias, pónganse su cubrebocas, evite los lugares que haya mucho acúmulo de personas, porque todo esto va a traer eso. Si una persona que trae, aunque no traiga síntomas, pero es un potencial para el momento de que arroje el fluido, pues tornuda, se hace un entorno de esos virus alrededor de ahí, si tú pasas ahí, te lo vas a escabechar. Así que, o más bien, él te va a escabechar a ti y te va a coronar. Y más con la variante de un problema. Entonces, debemos de tener mucho cuidado y tomar mucha conciencia ante este tipo de situación de pandemia que estamos viviendo. Por eso, es más importante entender que nuestra salud es primero ante todo, porque es un valor incalculable que no se compra con nada nuestra salud. Y dentro de la hervoraria yo les puedo ofrecer flores de vaca que nos ayudan a levantar el sistema inmunológico, nos ayudan también a todo ese tipo de problemas cuando las personas tienen muy bajas las defensas, tenemos el inmunizac, Ceci. Entonces, yo hago un atento llamado a todas las personas que son tus seguidores, Ceci, que propaguen esto como si fuera una pandemia, pero de cuidados, de cuidados y tomar conciencia de este tipo de situación. Hace mucho yo leí un libro muy importante, no me acuerdo el autor, pero decía, fíjate Ceci, decía que el problema principal de todos los vendavales que ha habido, que han acabado el planeta Tierra, ya viste que pasamos por la era del hielo, por la era del agua, etcétera, etcétera, vamos a terminar, que nos van a devorar, que nos van a matar los tiros. Entonces, mucho cuidado, hay que estar muy bien protegidos. Bueno, y ahora vamos a ver qué conlleva todo esto. Pues el tema de hoy que es muy importante, Ceci, que es el estrés. El estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es algo apretado, algo que te hace que te encojas todo, como que si estuvieras todo así apelmazado o metido en un... que no cabe si a fuerzas te meten en eso. ¿Y qué es lo que conlleva el estrés? Pues muchas cosas. ¿Qué origina el estrés? Muchísimas cosas. ¿Qué deriva por el estrés? Muchísimas cosas que lo vamos a ir desglosando un poco. El problema del estrés afecta a todo el mundo, desde antes de nacer hasta la terminación de nuestra vida. ¿Y eso qué hace? Lo más común es los agentes estresantes. Los agentes estresantes van a provocar problemas muy serios en nuestros seres, como por ejemplo, contracturas. ¿Dónde se presentan con mayor frecuencia las contracturas? En la parte de los maceteros, en la parte del esternocleto mastodeo, y en la parte lumbar o en la parte bursal de los músculos se contraen. ¿Y qué va a pasar con la contracción? Va a haber dolores. Otra de las causas principales de un estrés es el dolor de cabeza. Hay personas que están muy bien, tienen un desajuste emocional o la sacaron de su zona de confort y automáticamente viene el agente desencadenante que es el estrés. Y entonces empieza con los dolores de cabeza. Y hay una serie de situaciones somáticas que son producidas por el estrés. Por ejemplo, la gastritis, la colitis, el estreñimiento y también el problema de que muchas personas con el estrés tienen una situación de que vámonos y empiezan con el estrés porque van a una parte en donde se van a sentir incómodas o no quieren ir o andan muy apurados o van a llegar tarde y dan ganas de ir a hacer clic. ¿Y por qué? Porque se contrae la vejina o ir a hacer del baño. Y entonces así podemos enumerar gran cantidad de padecimientos que se somatizan por tener un estrés no controlado. Pero también está el estrés bueno, ¿verdad? Entonces este estrés bueno nos ayuda como un empuje para lograr tus metas que tú quieres hacer. Entonces este es el que debemos de utilizarlo y que lo debemos de tomar. Y poner en cintura el estrés malo. Porque el estrés malo a la larga te va a provocar diabetes, hipertensión, inclusive paro cardíaco, un infarto en el miocardio. Porque las arterias al momento de estar en un estrés muy fuerte, automáticamente vienen los chorros de adrenalina que son segregados por el estrés a nivel de las cortezas suprarrenales. Y eso hace que se contraiga todo, o sea, contractura. Y entonces las venas se empiezan a cerrar. Y si tú ya traes problemas a nivel de las venas, pues automáticamente puedes inclusive llegar hasta un paro. Otra de las consecuencias que hay del estrés, bueno, uno es la ansiedad. Aquellas personas que es consecuencia de un estrés. Ese estrés lo van a medio controlar haciendo comer mucho. Por eso la obesidad en muchas de las ocasiones es por el problema de comer cada ratito, por esa ansiedad que les agarra, por ese desosiego a nivel emocional. Otra de las cosas que hay es de las personas que tienen mucha angustia. Entonces imagínate, si juntas estas tres cosas de ansiedad, estrés y angustia, ansiedad y estrés, las juntas todo y vas haciendo y abriendo la brecha para llegar a una depresión. Que es muy común ahorita en esta temporada y por todos los factores que estamos pasando, por la cuesta de enero, por la pandemia, por toda la situación del ámbito familiar, en donde cada quien anda estresado y andan así como cuando ponen las arañas con los brillos, pelea y pelea y pelea, etcétera, etcétera, etcétera. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay armonía y eso va provocando a la larga que se vayan haciendo como una costumbre manejar este tipo de vida, estar constantemente estresados. Otra de las cosas que dispara el estrés es el miedo a, es un miedo a, a enfrentarte a la vida, a la situación económica, al trabajo, al jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un agente desencadenante del problema del estrés. Por eso es muy importante este tema y podríamos hablar horas y horas y horas de lo que viene siendo el estrés ese. Pero para eso, antes de llegar a tomar el montón de pastillas y todo eso, lo que debemos de hacer es, en primer lugar, una buena alimentación, buenas metas que debemos de llevar en cuanto a no dejarte atrapar por esa araña del estrés porque te va envolviendo y te va a llevar, como te digo, a la angustia, ansiedad y a la depresión. Entonces, en la herbularia, en la medicina alternativa, bueno, pues tenemos los masajes de relajación, tenemos la pasiflora y la pasiflora compuesta que te va a ayudar a proteger tu corazón, te va a acalmar, a sedar. El sedenere que tiene sus principios activos que tienen las plantas de este compuesto, también te van a ayudar a tranquilizarte, a relajarte. También tenemos el tumba vaquero cuando las personas ya empiezan a olvidarse de todo, por el mismo estrés que están manejando. Entonces, también nos va a ayudar. Otra de las cosas que es muy común en el estrés es que se va y se acuesta el paciente, empieza a cerrar los ojos y como si fueran resortes, los ojos se abren. ¡Plim! Y ya, no te duermes. Y estás de un lado a otro y de un lado a otro moviéndote todo y se te van las horas. Y entonces ahí viene la ansiedad y viene esa angustia y viene el miedo que me va a pasar algo, me va a enfermar o que es lo que tengo o tengo una enfermedad que me está provocando todo eso. No, es un desafío a nivel emocional porque andan desnivelados tus emociones. Si no tienes un tiempo para ti de relajarte, hacer meditación, hacer ejercicio respiratorio. También dentro de la herbolaria, pues tenemos los siete asares, una loción que se pone debajo de la almohada, se pone después del baño, nos podemos hacer en tipo de inhalación y también los ejercicios de respiración y la yoga. Eso también te va a ayudar mucho a los problemas del estrés para que no sea la trilogía de estrés, ansiedad y angustia. Y resultado, depresión. En las flores también tenemos varios tratamientos dependiendo de cómo se está manifestando el estrés en ti. Por eso es muy importante. Y antes de que pase, una vez que pasa a somatizar el estrés, se hace crónico y puedes tener muchas enfermedades que inclusive pueden llegar hasta un cáncer, un problema de insuficiencia cardíaca, un problema de insuficiencia adrenal, etcétera, 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 etcétera. Entonces, por eso es muy importante este tema del estrés. Muy bien, doctora, a mí esto se me hace muy importante y compaginar, por ejemplo, angustia, ansiedad, estrés. Y hoy que es el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, también esto nos puede ayudar en un momento dado, aparte de tus medicamentos, sí, mezclarlo con la herbolaria, ¿no? Ah, claro que sí. Sí, si por ejemplo ya es una persona que está tomando medicamentos farmacológicos, lo que podemos hacer es darle para una mejor calidad de vida y empezar poco a poco a bajar los medicamentos farmacológicos, porque esos no los van a curar, los van a atenuar. Y acá, sí, haciéndole la toma de conciencia al paciente, cambiando sus hábitos de vida, enseñarles a que tienen que hacer ejercicio, que tienen que caminar y darle sus tratamientos con herbolaria dentro de lo que ocupe el paciente de acuerdo a la sintomatología que traiga, haciendo su buena historia, claro que sí vamos a ayudar y mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Porque el problema, sí, sí sé, sí, es que el problema, pues yo en mi práctica profesional, yo tengo mucho paciente que maneja mucho estrés, angustia, ansiedad y depresión, vienen con las bolsotas y se les va aumentando cada vez el medicamento y digo, ¿cómo? Al ratito van a ser cuatro o cinco pastillas de diferente forma y andan todos atolondrados, todos dormidos. No es calidad de vida. Entonces, yo no voy en contra de la, porque yo soy médico. Entonces, yo no voy en contra de que si hay necesidad, sí, pero si podemos ayudar y como un coadyuvante para mejorar sobre todo, todos los trastornos que ocasionan el estrés, ok, adelante, ¿verdad, Ceci? Sí. Perfecto, doctora. ¿Dónde le encontramos un número telefónico? Estamos a sus órdenes en Pedro Loza, 748, esquina con Arista, el teléfono es el 33-336-1373-21. Y estamos de nueve a una de la tarde, de lunes a sábado, Ceci. Muy bien, vamos.